Jarro de agua fría el que están recibiendo hoy los responsables del programa Amigas y Conocidas, de TVE, después de que la cadena les haya comunicado el fin del programa. Según ha podido confirmar lavanguardia.com, el equipo ha sido avisado hoy de que el ente público no pretende continuar con este formato durante la próxima temporada. La noticia es tan reciente que ni siquiera muchas de las colaboradoras habituales del espacio, que en verano presenta Berta Collado, sabían de la noticia. La sorpresa y la tristeza es la tónica general entre las tertulianas habituales que no esperaban la noticia y mucho menos después del doblete del programa tras la emisión de lazos de sangre. La decisión, apuntan algunas fuentes consultadas por la vanguardia, se habría tomado la semana pasada y no solo afectaría a esta tertulia femenina sino que también podría implicar la desaparición de otro mítico espacio de TVE, saber vivir. Estas mismas fuentes aseguran que la decisión viene de la nueva directiva de la cadena pública. Amigas y Conocidas es una tertulia femenina producida por TVE que comenzó a emitirse en 2014. Aunque en un principio lo hizo como una sección veraniega dentro de la mañana de la 1 pronto adquirió presencia propia y pasó a convertirse en un programa independiente por el que han desfilado prácticamente todas las mujeres con cierta relevancia de nuestro país. El espacio arrancaba con Inés Ballester como presentadora y Loles León, Alba Carrillo, Carmen Delgado, Teresa Bueyes y Paloma Gómez Borrero como colaboradoras. A partir de ahí, solo Ballester ha seguido al frente de programa siendo el resto de tertulianas rotando de forma temporal durante estos casi cuatro años. emitirse en 2014. Aunque en un principio lo hizo como una sección veraniega dentro de la mañana de la 1 pronto adquirió presencia propia y pasó a convertirse en un programa independiente por el que han desfilado prácticamente todas las mujeres con cierta relevancia de nuestro país. Sino que también podría implicar la desaparición de otro mítico espacio de TVE, saber vivir. Estas mismas fuentes aseguran que la decisión viene de la nueva directiva de la cadena pública. Amigas y conocidas es una tertulia femenina producida por TVE que comenzó a entre las tertulianas habituales que no esperaban la noticia y mucho menos después del doblete del programa tras la emisión de lazos de sangre. La decisión, apuntan algunas fuentes consultadas por la vanguardia, se habría tomado la semana pasada y no solo afectaría a esta tertulia femenina si, jarro de agua fría el que están recibiendo hoy los responsables del programa Amigas y conocidas, de TVE, después de que la cadena les haya comunicado el fin del programa. Según ha podido confirmar la vanguardia.com, el equipo ha sido avisado hoy de que el ente público no pretende continuar con este formato durante la próxima temporada. La noticia es tan reciente que ni siquiera muchas de las colaboradoras habituales del espacio, que en verano presenta Berta Collado, sabían de la noticia. La sorpresa y la tristeza es la tónica general en la noticia.